¡Vamos! Reyes de Europa, somos los reyes de Europa ¿Cómo lo tenia a querer? ¡Ven el Europa! ¡Ven el Europa! ¡Ven el Europa! ¡Ven el Europa! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Si fuiste campeón de Europa por dos de última vez ¡Cómo no te voy a querer! ¡Gracias! 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 Ali! ¡Mai mico! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!